¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No volverás a seguir tus pasos Llegaba el ansiado fin de semana a las fiestas de San Sebastián de los Reyes y eso solo puede significar una cosa A estas alturas de los festejos hay que poner la carne sobre el asador y llegan los platos fuertes de los conciertos Blas Cantó demostró ser uno de los más firmes talentos de la actualidad musical y no defraudó como cabeza de cartel el viernes 30 de agosto Su concierto en el anfiteatro del Parque de la Marina fue un auténtico bombazo mezclando hits propios con canciones de otros artistas como Joan Manuel Serrat y Freddie Mercury que sorprendieron al respetable y tuvieron una acogida fantástica Tuvimos la suerte de acompañar de cerca al artista en la prueba de sonido previa al concierto Los arreglos sonaban fantásticos y su equipo de músicos le arropaba de manera excelente para hacer brillar su voz Blas se mostraba encantado de volver a actuar para el público de Sansei y nos revelaba los secretos de su actuación Que la gente vibre, que se lo pase bien y pues yo recuerdo la primera vez que vine aquí que el nombre es muy largo, San Sebastián de los Reyes y personalmente el promotor me dijo di buenas noches Sansei y siempre se me quedará en la cabeza y en mi corazón y yo creo que esta noche lo repetiré Pero no nos adelantemos porque antes del cantante murciano había reservada una de las sorpresas más gratas de la noche Malditos vecinos actuaban por fin en el escenario de Sansei después de muchos años acudiendo a las fiestas como espectadores para cumplir su sueño de tocar en nuestra ciudad Y de qué manera lo cumplieron Sonaron compactos con la experiencia de llevar juntos muchos años afianzados en sus melodías, la química que desprenden y el respeto y amor por la música que plasmaron en cada una de las canciones que estos amigos y vecinos, puerta con puerta, quisieron regalar al público de Sansei Un placer contar con ellos y tenerles a mano para algo más que pedirles un poco de sal porque con vecinos así da gusto Somos aquí adictos a las fiestas y vamos años dando la barrila para que nos dejen tocar y telonear a algún artista Entonces este año por fin nos han dado la oportunidad y estamos deseando que empiece el concierto Mientras tanto en la Plaza de la Constitución el escenario rebosaba emoción por los cuatro costados al volver a disfrutar del legado de una de las más grandes artistas españolas de siempre Rocío Jurado Su tributo rindió homenaje a su figura con un repaso por las canciones de su vida que fue la vida de millones de españoles que siempre vivirán con los ecos de su copla, su flamenco, sus boleros y sus baladas románticas inolvidables Pero toca volver al anfit porque allí estaban hoy todas las miradas puestas en el ex miembro de Aurin la boy band más exitosa de la historia de nuestro país Un héroe para muchas de sus seguidoras que nos contaron que le han llegado a ver más de 20 veces en directo Presentando complicados, su primer disco en solitario supo ganarse al público mezclando canciones en inglés y en castellano Algo más fue uno de los momentazos de la noche con la emoción a flor de piel En definitiva, un artista que lo gordó y que no ocunda el pánico porque si se va y ya no vuelve más cosa que dudamos, nosotros volveremos a seguir sus pasos Porque te vas de aquí No me hace bien quererte y ver que quieres irte y olvidarme Y hoy no sé Si me hace bien quererte ver, querer hablarte y extrañarte Si te vas, ya no vuelvas más Si te vas, no me busques más Si te vas, alguien más te va a reemplazar Si te vas, me da igual Chao, chao, gracias a todos Sansa se les quiere, nos vemos Chao